A los ocho días de resucitar, Jesús apareció a los apóstoles, pero sabéis, faltaba uno que era Tomás. Al llegar, le contaron todos a la vez lo de la aparición de Jesús, pero Tomás les dijo, explicadme todo lo que queráis, pero si no toco las heridas de sus manos y del costado, no me lo creo. Pero Jesús se volvió a aparecer a los ocho días y estando ya Tomás presente, le dijo, Tomás, toma mis manos y mi costado. Y Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, eres tú. Y Jesús le dijo, has tenido que ver para creer. Así, tener fe en Dios es no tener miedo de que Él nos guíe en su propósito. Es creer sin saber, sin ver o sin conocer los detalles o los medios por los cuales el Señor va a actuar en nuestras vidas. Benditos todos los que creen, sin ver, porque así afirmar su fe. Decía mi abuela que la esperanza es desear que algo suceda, que la fe es creer que va a suceder y que la valentía es hacer que suceda. Pues ya sabéis, seamos valientes.